Vamos a intentar por primera vez que este potro de tres años y medio pise el agua. Lo suyo es que fuera con botas de agua, pero no tengo aquí ahora. Así que vamos a esperar que no me moje mucho y que este copero. Llevo una fusta y llevo golosillos. No sé lo que voy a utilizar, todo depende del caballo, él me lo dirá. ¿Vale, Zairo? Vamos. Tira atrás. Creo que me ayudo ya que no hay que meter bien bien. Bueno, muy complicado no parece que sea. Muy bien. Muy bien. Vamos con una la bolsina. Ahí que está, ya es. ¿Vale? gauche me ha cogido un poco y me ha cogido otro poco normalmente lo hago con ceñorias que son más largas pero en verano no tengo acción ahora ya me estoy mojando bien me he cogido el agua pero el más que yo es que lo suyo es que me meta yo en el agua me he cogido 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 el agua muy bien buen chico me he cogido el agua me he cogido el agua No, no me arruiné, acá, 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 ahí, 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 ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jairo. No podemos estar dando vueltas por el charco así de esta manera ¿eh? Venga. Ven para acá. Gracias. 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 Gracias.